¡Bien! Mami, digo, hola chicos, bienvenidos a mi canal, fin. Allá está equivocado. Está tan bien, yo la quería, ya son de hermanita. ¿Esto qué? ¿Esto de dónde has comprado, papi? ¿Esto de dónde es? Papi, ¿esto de dónde es? ¿Y esto? ¿Un jugo de calito más? Bueno, vea, te estás pasando, ¿eh? Pero bueno, mejor. ¿Esto qué es? ¡Ah, también un neonato! ¡Oh, así le puedo intercambiar la ropa! ¿Esto de dónde es? Un mexicano. Ah, vale. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Pinky Lover. Hoy en este vídeo estoy muy, muy, muy emocionada. Aquí tengo más chimpos para allá, porque tenemos otra bolsa de estroyes. A ver, ¿qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? Solo hay una sorpresa. Mira, otra caja de casimeditos. ¿Cuál será? Esta era la... Esta, vamos. Súper guapa también. Y se llama Isabelonga, que también es un neonato, pero tiene ricitos morados, en vez de tener pelo liso. Bueno, y vamos a verla, y en la misma caja de machincuepa, todas las cajas vienen aquí con machincuepa. Vamos a abrir la incubadora y vamos a descubrir nuestro neonato que hay dentro. Bueno, y yo creo que ya está preparada para nacer a Isabelonga. Bueno, Isabelonga también es una chica. ¡Mirad qué mona! ¡Ya tiene Isabelonga una hermanita! Me encantan los ricitos, más graciosas. ¡Mirad! ¡Ya se va a comunicar con machincuepa! Bueno, igual que en la pulsera le puse la M de machincuepa, le tengo que poner a Isabelonga la I de Isabelonga. ¡Qué buena! Mirad, que monada. Son graciosos, no hacen nada, pero son más graciosos. Os animo a que adoptéis uno. Si sois de México, pues mejor, porque más fácil para vosotros conseguirlo. Pero en México también es difícil conseguirlo. Bueno, y le tengo que hacer exactamente lo mismo que hice con machincuepa. Tengo que quitarle el cordón. Hacer todo. Bueno, y ya me despido. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like y suscribiros a mi canal. Así no podréis olvidaros ninguno de mis vídeos. ¡Bye, bye! Un momento, y no os vayáis todavía. Yo antes de tener a machincuepa quería un casimirito. Y ya tengo hasta dos. O sea que estoy muy contenta. Adiós. Ay, que caben perfectamente en su camita. Qué cómodas. Bueno, y ya me despido. ¡Bye, bye!